El poder del sol. En la palma de su mano. ¿Peter? Otto. Qué gusto verte, muchacho. Eso mismo digo yo. Ya eres un adulto. ¿Cómo estás? Trato de mejorar. ¡Stranche, espere! ¡Ya falta poco! ¡Cállate! Estuve colgado sobre el gran cañón por doce malditas horas. Ya sé, ya sé, ya sé. Y yo... Discúlpeme por eso, señor. En serio. ¿Se fue al gran cañón? Hubiera podido ayudarnos. No, no, no. Está bien, está bien. Ellos son mis nuevos amigos. El es Peter Parker, el es Peter Parker, el Spider-Man. Spider-Man son mis otros dios de otros universos. Vienen a ayudar. Él es el hechicero del que les hablé. Oye, estoy muy impresionado de que pudieras darles una segunda oportunidad. Pero esto se tiene que acabar. Ya. ¡Puede salir a jugar, Spider-Man! ¡Stranche, no! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Sí, estoy bien! ¡Güen! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No puedo hacerlo sin ti. ¡No puedo hacerlo sin ti! ¿Y tú estás bien? ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No! ¡Gracias!